Un adulto mayor fue víctima del timo del oro en las calles de San Isidro del General en los últimos días. Nuevamente este método es usado por los delincuentes para obtener dinero, aprovechando la inocencia de las personas en el Valle del General. Sí, mire, uno a veces dice que cómo es posible que hoy en día que aún timan a la gente, pero hay que insistir, insistir y hacerles ver a los ciudadanos que no solamente lo que nosotros digamos, sino que sean como agentes multiplicadores, decirles eso a los papás, a las mamás, generalmente si quieren aprovechar de las personas adultas, las personas que son tal vez más vulnerables para eso. Si hay un timo aquí en el centro de Pérez y León en el cual pues un sujeto llama a un señor y le dice que trae pues un supuesto oro, un frasquito que brille y demás, y con un poquito de conversación pues lo va enredando y le dice que se lo vaya a depositar o que lo haga efectivo en el banco, pero sí tiene que dejarle bienes, ¿verdad? Y sin embargo lo convence tanto que la persona le da una maricona con 100 mil colones, datos personales y demás, mientras va a cambiar el supuesto oro que al final pues no era nada, ¿verdad? Mire, ahí lo que procede inmediatamente en el momento que la persona se da cuenta que ya fue estafado o fue timado, es que le dé aviso a la policía lo más rápido posible porque nos va a generar la información que es nuestro insumo, las características de la persona para nosotros empezar a hacer nuestro dispositivo de desplegamiento de policías para ver si lo capturamos. Este timo tuvo varios reportes en lo que va del año en Pérez Celedón, es por eso que las autoridades hacen el llamado para evitar conversar con personas desconocidas en las inmediaciones de bancos o entidades financieras. Definitivamente y lo timó. Entonces ahí yo hago un llamado a todas, pero a todas las personas, por favor, si andan cerca de entidades bancarias, cajeros automáticos, cooperativas donde esté fluctuando el dinero, por favor, no conversen con extraños. Si no los conocen, no mantengan ningún tipo de conversación porque ellos se aprovechan de esos sitios porque les queda más fácil para cometer el delito. El jefe cantonal de la Fuerza Pública de Pérez Celedón, Edgar Porras, explicó que los timadores buscan a adultos mayores como sus víctimas preferidas. Sí, claro que sí, son los más frecuentados porque se abordan, son personas más vulnerables. Entonces no está más que también, verdad, las personas hablen con sus papás, con sus tíos, personas adultas y les sacan ver o en la medida posible, pues, hacérselos, acompañarlos. En cuanto a la procedencia de los delincuentes, estos serían de partes externas del cantón y personas con un don de palabra importante y que les sirve para enganchar con facilidad a las personas. No, yo diría que por el modo superándis, yo diría que son gente de afuera, por la forma en que lo hacen. Generalmente, pues, extranjeros que tienen mucha facilidad de palabra para poder abordar y hacer esas. Definitivamente, sí, como dicen los psicólogos, es un pico de oro, es una persona que tiene mucha facilidad para poder convencer a otra, de tal manera que le da sus pertenencias. Los timos y las estafas son parte del panorama del fin de año, por eso la recomendación es tomar las mayores medidas de seguridad posibles.